Tono In The Mix Hola, hola, ¿cómo están amigos, colegas, followers? Oigan, quiero agradecerles muchísimo por ser... Tono In The Mix Gracias por estar conmigo, gracias por recibir todo lo que me gusta compartirles Siempre es con mucho cariño, ya lo saben, de corazón a corazón Y pues quiero desearles mucha magia, como siempre lo hago Y gracias por estar conmigo, de verdad Estoy muy contenta Les mando muchos besos Tono In The Mix Tono In The Mix